Dice, considera las siguientes proposiciones Seno de pi medios es igual a menos seno de 3 pi medios Vamos a ver Recuerden que la calcótera tiene que estar en radianos, chico de 4 Y hacemos seno de 3 pi medios 3 pi medios Alfa dos puntos Menos seno de 3 pi medios Y le damos igual dos veces, me da menos 1 y 1 Por lo tanto esta es falsa La segunda dice, coseno de pi Alfa dos puntos Coseno de 2 pi Y me tiene que dar igual Dice menos 1 y 1 Por lo tanto también es falsa Entonces en este caso la opción B sería la opción correcta Ninguno, estamos